Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, SENER, aseguró que es un grave error para la economía mexicana prohibir el fracking como lo propuso Andrés Manuel López Obrador, porque se seguirá importando el combustible y habrá una fiesta en Texas. Local lamentaría el día que se apruebe una iniciativa de prohibir el fracking de manera generalizada en nuestro país, pues sería un error, declaró el funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien comparece por la glosa del sexto informe de gobierno en la Cámara de Diputados. El hombre encargado de la agenda energética dijo que ese día habrá una fiesta en Texas por el regalo que le estamos dando, así como nos condenaría a seguir importando gas. El 53% de nuestras reservas de gas, están precisamente en recursos no convencionales, y solo lo podemos extraer mediante la fractura hidráulica, recordó el titular de la SENER. Hay que pensarlo dos, tres y cuatro veces antes de prohibir el fracking, porque es mucho más inteligente una política pública que use la figura de las zonas de salvaguardar para proteger áreas específicas del territorio nacional, agregó Pedro Joaquín. Local, local, local CD, Valles.